Presidente Pedro Pablo Kuczynski, señora, señores ministros, señores periodistas, buenas tardes. Un abrazo cordial a todos ustedes y siempre de forma muy particular al hermano pueblo de Perú. Antes de mi posesión, después de la elección del 2 de abril, en la cual el pueblo ecuatoriano decidió que yo sea su presidente, quise venir a visitar al hermano país de Perú, lo cual ha sido ya dentro de nuestro proceso democrático bastante frecuente. He visitado ya por cuarta vez a Perú y en esta oportunidad, bajo la presidencia del doctor Kuczynski, quiero manifestar que hemos tenido una reunión muy fructífera en la cual hemos abordado varios temas, entre ellos la necesidad de seguir fortaleciendo la integración regional, la integración y el desarrollo binacional en los proyectos conjuntos que los hemos trabajado ya desde hace un poquito larga data en los gabinetes binacionales que comenzaron allá por los años nueve, creo, siete, y cuando hicimos el primer gabinete binacional. Hay varios temas que hemos conversado con el presidente Kuczynski, entre esos es seguir desarrollando este proyecto Puyango Tumbes, tan necesario para ampliar la posibilidad de mejorar la capacidad en cantidad y calidad agrícola por parte de las regiones que tanto necesitan de ese proyecto. Hemos hablado acerca de la conexión eléctrica, de la posibilidad de aprovechar el oleoducto transperuano con el fin de trasladar petróleo ecuatoriano hacia la costa, que tanta falta nos hace a nosotros y que el Perú tiene capacidad perfectamente para poder hacerlo. El tema de minado que está pendiente, desminado que está pendiente en la región que fuera de conflicto y también en seguir fortaleciendo la paz, la paz además de la integración. Hemos conversado también y le felicitado por aquella ley que ojalá nos sirva como referencia, anticorrupción, pues es un tema, ustedes saben, bastante álgido, bastante actual en estos momentos y también he solicitado al presidente Kuczynski el hecho de que trabajemos conjuntamente para definitivamente librarnos de esta lacra que agobia, atosiga a la moral de nuestros pueblos. El presidente Kuczynski ha manifestado su presposión para ayudarnos en ello. En forma particular le he pedido al nombre del presidente Rafael Correa la posibilidad de que una de las personas involucradas en los actos de corrupción más grandes de Ecuador que se encuentra en este momento preso por haber entrado ilegalmente al Perú con papeles falsos, pues se lo expulse como en su debida oportunidad nosotros también lo hicimos con una persona involucrada también en actos de corrupción que fue el señor Gera Oropesa. El señor el doctor Kuczynski pues nos ha decidido revisarlo el tema y ojalá pues sea de un término feliz que nos permita seguir luchando contra, vuelvo a recalcar, esta lacra que azota a nuestros países y en forma particular pues en el caso, en el último caso que ustedes lo conocen perfectamente bien, el caso Odebrecht. Vuelvo a recalcar, presidente Kuczynski, a ustedes queridos hermanos peruanos todo nuestro deseo de fortalecer nuestra relación, de seguir ampliando esta relación binacional y la integración latinoamericana con la cual ustedes y nosotros soñamos hacia futuro. Tenemos tantos y tantos objetivos y propósitos comunes, tantos sueños que cumplir conjuntamente y lo vamos a hacer con su empeño, con su deseo, con su ilusión también, con la nuestra y con nuestro trabajo conjunto. Muchas gracias por esa hospitalidad siempre tan característica y maravillosa del hermano pueblo peruano. Muchas gracias por estas palabras, muchas gracias por haber venido al Perú antes de asumir el mando del Ecuador el 24 de este mes, que es en muy pocos días. Ahí estaremos. Hemos tenido una muy buena conversación abarcando los temas que mencionó el presidente electo, temas comerciales, económicos, la democracia, la necesidad de que América Latina una fuerzas y yo creo que esta visita fortalece nuestra relación, que es excelente y vamos a seguir teniendo una gran amistad y colaboración en los proyectos de los cuales hemos hablado. Y les deseamos aquí desde Lima todo lo mejor en su gobierno y ahí estaremos para acompañarlos en todo lo que podamos. Y muchas gracias nuevamente por esta visita al presidente electo, a sus colaboradores cercanos, a su esposa, que están todos aquí. Muchas gracias. Señoras y señores, los pronunciamientos han concluido. Gracias.